Y respecto a la rutina, Patri, ¿por qué siempre se dice la rutina mata a la pareja? ¿Eso es así? Bueno, yo creo que la rutina puede ser muy positiva. Una parte de la rutina. En cualquier relación de pareja o en la relación contigo mismo, las rutinas nos ordenan. Entonces, saber que en mi pareja cenamos todos los días a una hora o que los fines de semana hacemos un arroz en familia, eso está genial, ¿no? Nos ayuda también un poco a organizarnos. Pero también es cierto que tenemos que tener lugar a la improvisación, a la espontaneidad, a introducir nuevas actividades, nuevas experiencias. Por ejemplo, esa parte de admiración y de complicidad muchas veces después de 20 años se va deteriorando, salvo que uno introduzca una actividad nueva fuera de la rutina y decirle a tu pareja Oye, ¿qué te parece que este año en lugar de irnos de vacaciones como siempre al apartamento que tenemos en la playa nos cojamos una ruló tuyo y nos vayamos por ahí a experimentar algo nuevo? ¿O te parece que aprendamos una actividad deportiva juntos para salir un poco de la rutina y ver qué aprendizajes... O sea, hacer cosas distintas en cualquier terreno, en el lúdico, en la sexualidad, introducir cosas nuevas, pues oye, juguetes sexuales. Llevas 10 años en una relación de pareja en la que practicas el sexo siempre de la misma manera, pues al final puede ser que te termines aburriendo. Pues puedes introducir, bueno, aprender un curso de sexo tántrico, introducir un juguete sexual, algo que le dé... Hacer un puente de glúteos. Hacer un puente de glúteos. Algo que le dé un poco de vidilla y que nos salte la chispa, porque esa vidilla y meter actividades nuevas nos lleva también a descubrir o a redescubrir a nuestra pareja en facetas que durante la rutina no aparecen. Gracias.